Bueno chicos que tal, antes que nada decirles que cada uno que deje su like, comente el vídeo, lo comparta con todos vuestros amigos, podrá estar participando en lo que viene siendo Lobbys Privada Y también decirles que para esta serie chicos tenéis mi Twitter en la descripción, seguidme por ahí ya que por ahí es donde realizamos toda esta serie Y sin nada más que añadir chicos, espero les guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales y hoy estamos con lo que viene siendo el cazarrecompensa Vale, estamos aquí nuevamente pues en una serie más, o sea, la serie que tenemos activa en el canal, nuevamente con el compañero Goku Pues si voy a llamar aquí lo que viene haciendo a Lester, vale, para ponerle la recompensa, vale, ya los compañeros por ahí ya le he dado la voz de alarma Si, por así decirlo, que vengan a por nosotros, así que voy a ponerle ya la recompensa al compañero, como pueden estar viendo en pantalla chicos 100 milloncitos ahí del tirón y pues vamos allá, vale, le he puesto ya la recompensa, Goku también ha puesto la recompensa Un saludito compañero, saluda al canal Vamos, vamos compañero, vamos, a por los 300 y 100 millones Venga, vamos, vamos, madre mía tú, madre mía tú, la noche, ¿sabes? Bueno chavales, también decirle pues que en la descripción, en la descripción tienen lo que viene siendo el link del monmenú, vale Porque muchísima gente me lo pregunta, que Nengo deja el link, tal, pero decirle, madre mía tú que me como el tren aquí Que es un monmenú de pago, vale Bueno, yo voy a quitarme ya el link mortal, chavales, esperemos pues que duremos, ¿no? Por así decirlo, esperemos que duremos mucho, porque si no aquí nos van a pegar, pues, la chingada del siglo Bueno chicos, decirles pues también que esta serie, vale, consiste, para los que no lo sepan, los que son nuevos Pues que nos ponemos recompensa, vale, y el que nos mate, el que nos mate pues va a recibir pues el premio Que serían de 100 millones y los que participan también pues les daremos entre 18 y 20 millones En si nadie sale perdiendo, bueno, uno lo he dicho ya en otro vídeo, que unos ganan más que los otros Pero aún así por participar pues 18 o 20 millones está bastante bien, ¿no? Madre mía tú, tío, que me han quitado ahí el neón, me han quitado para cambiar el tiempo Impresionante, tío, váyate la actualización del éxito Ya vamos Madre mía tú, que no puedo levantar la moto ahora, 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 la levanto, la levanto Madre mía tú, que caballito Ahora hay que llevar un cuidado porque como te de la des con un coche, te revientas Ahora nos metemos por ahí Hostia, que no había caído, utilidad, mitad con la puta, anda que como nos podemos ver, eh Por eso te digo que aquí nos reventamos, compañeros A ver, chavales, pues ahora nos vamos a meter por en medio de la ciudad para que tengan más posibilidad Mira, 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 que por ahí hay uno que no va a ser el lío, eh, míralo a la derecha Madre mía, compañero, mira, mira, mira el que está, el que viene ahí, tío, el que viene ahí Ese no va a ser el lío, eh, yo no sé yo si me la estoy jugando demasiado, madre mía, tú, mira, mira, mira Pero ese cabrón va en coche, va en coche, el cabronazo, madre mía Venga, va, lo dejamos, lo dejamos, no pasa nada Que ahora cuando nos le metamos por la montaña, sí se le va a ser un poco difícil al compañero Venga, vamos, vamos, yo voy aquí bastante bien, la verdad, eh Yo ahora aquí me voy a meter a la ciudad, tío No sé tú Vamos para la ciudad, venga, tío Vamos para la ciudad, tío, porque es que si no Vale, vale, hemos cogido casi el... Dios, 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 que me la pego contra el árbol, tío Casi, casi me reviento, tío Y este se ha topado, tío Casi me reviento ahí contra el árbol, tío Madre mía, compañero, o sea, los chavales están Pero súper lejos, tío, dale Solamente uno que viene detrás nuestro, tío Impresionante, tío A ver Que nos cruzamos con otra Mira, 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 se voy detrás tuyo, cabezón Dios, Dios, por aquí es mala zona, eh Por aquí es mala zona, tú Que aquí no la pegamos con los vehículos, tío Y son muchos los coches, sí Por eso te digo que por aquí es mala zona Compañero, tío, tío Madre mía la que tenemos detrás Tos cerrados y todo, tío Sí o qué, vaya tela Sí, tío, madre ¿Y por dónde me meto yo? ¡Uh! Muy para arriba Para arriba, menos mío, tú también Yo igual, tío, más ni de la mente, cabezo ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos recto o para la derecha? Muy recto Sí, yo también Y para arriba me voy ahí Vengo, fíjate Es que los cabrones Ven por aquí Los cabrones No, no, Goku, que por ahí no hay salida, eh Sigue ahí, eh No, no me acuerdo Si por ahí es por donde me metí la última vez Madre mía Tú, el del helicóptero, ¿sabes? El del helicóptero Que se metiera encima el cabezón, ¿sabes? Que salida no hay, hermano Cabrón, tío Yo creo que les he despistado ya Pero un montón Aunque yo no sé si... Me siguen aquí Por eso te digo, tío Aunque no sé si me le he jugado Viniendome por aquí Por este camino Por acá Porque por ahí a la izquierda Estoy viendo a uno Que viene a saco, ¿sabes? Dios, 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 Dios Me la pego, me la pego Dios, Dios Dios, viento para mí Media vuelta, Goku Madre mía, madre mía Madre mía, Goku Te van a... Madre mía, Goku La que llevas ahí detrás, ¿sabes? No, porque llevo... Llevo camino Camino Y ya tiro para la carretera, Goku Ya para la gasolinera A repostar Sí, claro A poner gasolina, ¿no? Claro, vamos a los dos likes Vamos, vamos Vale, vale Nos vamos por aquí Madre mía Tú, compañero Aquí nadie... Nadie me pilla, eh O sea, aquí el puto amo, ¿sabes? Vale, mira Justamente acabo de llegar yo A la gasolinera Que has dicho tú antes, compañero Vale Vamos a girar por aquí Madre mía, Goku Llevas uno detrás Pero ahí a saco, ¿eh? Y yo llevo toda la manada detrás ¿Sabes, tío? Madre mía Qué máquina, tío ¿Qué haces, Goku? Madre mía Ese me va a hacer el lío ahí ¿Sabes? Me va a esperar ahí Pero yo le hago el lío así Venga, hasta luego, compañero Goku, ¿para dónde vas, cabrón? ¿Para arriba o para abajo? Que se ha bajado la moto Por ahí no hay salida, cabezón ¿Sabes? Venga, va Pero te sigo, te sigo Que por aquí no hay salida, ¿eh? Por aquí... Madre mía Dios, no sé dónde cojones me he metido No sé dónde me he metido, tío Yo creo que le he cagado, tío Yo creo que le he cagado A ver Pero, eh Goku, cabrón Te he visto por ahí Por arriba la montaña, tío Lo han subido por ahí nunca Madre mía, yo le he cagado, tío Yo me he venido por aquí Por un sitio Que no sé dónde cojones voy a salir Y como me la pegue Porque no veo un pijo Porque voy sin luces, ¿sabes? Saltamos por aquí Madre mía, madre mía, tú Que me pillan Que me pillan Que viene uno tras mío Eh, eh, eh Que me pillan Goku, que me pillan, Goku Que me pillan, tío Que me han rodeado, tío Que me han rodeado Que me han rodeado, tío Que cabrones, tío He podido salir He podido salir El chico retrato de nuevo Ya me han hecho lío, tío Ya me han hecho lío, tío No, no No te la hacen huyen Ya me han hecho lío Madre mía, no, no, no Le he cagado, tío Le he cagado Dios, tío Es que como me reviente contra el suelo Porque he pegado un saltaco ahí Vamos, vamos, vamos Frena, frena, puta Frena, puta Vale, vamos a irnos por aquí Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, ese chaval Que viene a por todas Viene a por todas Sabes, yo no sé por dónde me he metido ¿Sabes? Ahí en plan Dios Madre mía Que me la pego ahí contra una Contra una A mí no me sigue nadie Menos mal, tío Mira, yo me voy a tirar por ahí Quédale a, hasta la estada Y voy a verlo No me siguen todas aquí, compañero No, tío Que me siguen todas Madre mía Ahí tiene agua, eh Va a caer al agua Va a caer al agua Va a caer al agua Va, que va, que va Yo voy por aquí Que aquí he pillado un caminico ¿Sabes? Espérate que si tengo uno de frente Que, que máquina El cabrón Vale, vale Yo me he tirado por ahí Por ahí en medio En la montaña Que, o sea, un puto máquina Mira, estos están pescando aquí Ey, ¿qué pasa? Buena la pesca Madre mía Madre mía Madre mía Tengo uno de frente Y pienso jugármela con él de frente, eh Madre mía Yo también Ahora me le voy a meter un poquillo aquí de frente a la peña Y empiezo a jugármela también aquí ya O sea, madre mía El otro, mira El otro Ha querido Vale, vamos Por aquí O sea, increíble, chaval O sea, los chavales ¡Dios, dios, 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 dios! La piedra Casi, casi, casi Casi me la pego ahí Y que no veas tú Que vienen todos a por mí, tío Impresionante 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 Vale, vamos Vale, vamos Era de noche Se ha hecho de día Sí Venga, vamos Ahí Ya ves, tío Se ha amanecido ahí Segundos por tres Eh, Goku, cabrón Pa' acá, no, cabrón Si viene el top Me topo contigo, amigo Sí o qué? Sí, tío Venga, va Te sigo, Goku No la jugamos No la jugamos Ya llevamos No, 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 no Yo me la jugo Yo me la jugo Mira, mira, mira Eh, pa' compañero Hasta luego Hasta luego Hasta luego Madre mía, tú O sea Eh, eh, eh El del coche El del coche Dios, 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 Dios Que me mata Que me mata El del coche Que me mata 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 Dios, que le pasa a la moto, tío Que no ocurre, tío Dios, Dios Que te parala, tío Dios, no Que va Eso ya es hacer trampa, tú Que no baja Que no baja Que no baja Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata el Goku Que me matan, tío Que me queda poca vida, tío Estoy rojo Pero que no va la puta moto Que no se levanta de nada, tío Madre mía, tú Madre mía Me matan, me matan Goku, me matan Me matan, tío Me matan No, no, no El del C4 El del C4 Dios, Dios, Dios Se le ha pegado uno ahí Madre mía, tío Pero que no me va la moto, tío Pero si no sale ni humo Ni nada, tío Pero qué pasa, tío Madre mía Yo no sé si tirarme por aquí abajo Para la playa o algo, tío Madre mía Que no va, tío Que no va, Goku Ya, ya me han matado, tío Ya, me van a chingar la vida, tío Ya la he cagado La he cagado que no veas Mira, si ese otro viene aquí al lado mío y todo Pero no sé qué le ha pasado, tío Se le ha pegado ahí Viene atrás mío, tío En vez de dispararme No, Goku, ya Ya hasta aquí llego mi camino, hermano Me van a chingar la vida Que no va, que no va la moto ¿Tú dónde estás, tío? Mira, mira, ahora me le vengo por aquí Que no, tío Por el campo Porque no sé mi nombre, tío Pero, pero que no Que no va la moto, tío Que me va a reventar Me va a reventar ese, tío Me va a reventar, malo Porque no me vaya la moto, tío Si me he chocado con uno ahí de frente, tío Ya, ya, ya Hasta aquí mi fin, chavales Hasta aquí mi fin Mirad si la moto no pasa, tío Mira, me ha matado el Ariel Style, tío Madre mía, compañero O sea, ha estado bastante bien, tío Me la he liado ahí Impresionante O sea, me ha reventado la vida, tío Madre mía El Ariel Star Bueno, él es el primero, ¿no? Era Ariel Star Algo así, ¿no? Madre mía Tú, compañero Así que me voy a teletransportar Hacia ti, ¿o qué? Se ve súper lagado, tú Esto, madre mía Impresionante Era el Goku ahí Con su moto amarillita Madre mía, compañero A ver, compañero Es que se han venido todos a por mí O sea, impresionante Impresionante, compañero O sea, me han reventado la vida Y que no vean, compañero En cuanto vengan a por ti Que me voy a bajar de la moto, ¿eh? Así si te matan, te matan a ti Ya vamos, vamos, vamos Dios, ¿eso qué es? ¿El qué? Hacia que me están disparando en caza Corre, corre Eso pone eso que me está ¡Eso me mata! Dios Te han reventado, compañero El César Madre mía Madre mía Que cabrones, tío Que cabrones Y pues váyatela tú Madre mía Ha durado casi lo mismo que yo, eh Compañero O sea, un minutillo más Un minutillo más Madre mía Ya me llama Lester ahí Y tal Que te han reventado la vida Míralo al César Cabronazo Yo también voy a ponerme el good mode, chavales Y pues ahora vamos a ir a lo que viene siendo la entrega de los premios, ¿vale? Nos iremos a una partida a muerte Y a los dos ganadores, a los dos que nos han matado Pues le estaremos dando su premio Que serían pues como 100 millones, así y tal, para cada uno Y los que han participado pues les daremos algo de dinerito Pues como siempre lo hacemos Uno ha sido César HD2000 Y el otro era Ariel, algo así No me acuerdo, pero está aquí con nosotros Bueno chicos, pues espero que les haya gustado Ya sabéis, podéis regalarme un like, comentar Suscribiros si sois nuevos en el canal Y pues despídete, compañero Venga, hasta la próxima recompensa, chavales Venga, chavales, hasta luego Ahora, a continuación pues Les dejo una parte del vídeo Cómo le doy dinero pues a los que vienen siendo los ganadores, chavales Cuídense pues Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Madre mía, tú compañero Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!